Muchas gracias a todos ustedes. Este es un esfuerzo patriótico. Es un esfuerzo patriótico y por lo tanto responde a intereses nacionales, no intereses partidarios o políticos partidarios. Este es un esfuerzo en el que se tiene que sumar el Estado como tal, que es lo permanente, y también el sector privado, porque hoy día gran parte de la inversión que se hace en el país corresponde al sector privado, pero tiene que haber un norte, y el norte le corresponde darlo al Estado, porque representamos justamente a toda la nación. El Perú ha venido creciendo, el Perú se ha venido desarrollando, pero tenemos que entender siempre el recordar nuestro pasado. Nuestro pasado como el pasado de América Latina ha sido un pasado colonial, de un país que vivía de la extracción de recursos naturales. Básicamente de eso. Y a ese país se le pasó el coche en la etapa industrial, porque otros países de Europa entraron primero a la etapa industrial. Y ese país se quedó viviendo de los recursos que extraía a las colonias de América Latina. Los países que tenían colonias en América Latina en Europa no están marcando el liderazgo del desarrollo mundial. Y en América Latina nosotros nos quedamos con esa forma de vivir, que era vendiendo lo que la naturaleza nos había puesto en la tierra. Minería, entre otros grandes productos. Pero hoy día tenemos que mirar el futuro. Y el futuro nos dice que el concepto de la productividad es fundamental. Y hoy día estamos en una etapa post-industrial en la cual el liderazgo lo marca el conocimiento. Y ese es donde tenemos que entrar nosotros. Por eso hablamos de un plan de diversificación productiva, porque incluye industrias, incluye actividades como el turismo, otras actividades más lo que es la agricultura, por ejemplo, pero siempre con el valor agregado que tenemos que poner los peruanos y las peruanas. Hoy día si queremos tener crecimiento económico lo que necesitamos es darle sostenibilidad. No malacostumbrarnos al crecimiento económico que nos puede dar el principal comprador de oro de cobre y que nos hace confundir nuestro esfuerzo con coyunturas determinadas. Este plan se debió haber hecho hace 10 años cuando empezamos el boom del precio de los minerales. Sin embargo, siempre lo que viene fácil se va también fácil y no nos da en muchos casos la previsión de preguntarnos si qué va a pasar después. Hoy día nosotros estamos tomando este reto, este desafío de iniciar un verdadero proceso de diversificar nuestra producción poniéndole valor agregado agradeciendo a los recursos naturales que nos han dado lo que hoy día tenemos pero también teniendo nosotros la visión en perspectiva de que esto no puede durar toda la vida y que no hay país desarrollado en el mundo que viva solamente de la explotación de recursos naturales eso no existe los países desarrollados los países líderes en el mundo son aquellos que invierten en lo que es la educación en lo que es la capacitación de los jóvenes y el Perú tiene una ventaja el Perú es un país mayoritariamente de jóvenes nosotros no tenemos el problema de sociedades europeas donde la población mayoritariamente es adulta mayor nosotros tenemos jóvenes y por lo tanto tenemos el reto de asegurar el futuro de la nación capacitando a los jóvenes por eso dentro de los esfuerzos del Estado antes de la promulgación de este decreto supremo que permite hablar ya de un plan nacional de diversificación productiva iniciamos el sistema de becas tenemos hoy día más de 30 mil jóvenes que se están educando en el país y en el extranjero para generar una masa crítica de gente que pueda administrar que pueda poner valor agregado a lo que hoy día tenemos para producir además de esto el plan nacional de diversificación productiva es el gran marco para todas estas políticas de Estado que estamos haciendo las mega obras como Talara como la línea 2 del metro como el gasoducto del sur son obras que tiene sentido cuando hablamos de que queremos crear condiciones objetivas para que siga creándose más industrias y creándose más desarrollo más inversiones y además los planes que estamos haciendo en el desarrollo de capacidades hemos anunciado que vamos a iniciar la construcción de colegios de alto rendimiento que tengan bachillerato internacional hoy día el bachillerato internacional lo tienen los colegios públicos y son los colegios más caros del Perú ese bachillerato internacional le permite a un joven acceder ingresar a una universidad en el exterior por qué no darle también a los jóvenes en las escuelas públicas entonces también estamos creando las escuelas de alto rendimiento que nos van a permitir darle la oportunidad a los jóvenes de escuelas públicas a que tengan ese bachillerato internacional necesitamos trabajar conceptos de transferencias tecnológicas hoy día la fuerza armada el ministerio de defensa también se pone en las pilas y trabaja proyectos de coproducción de aviones de helicópteros para tener una masa crítica que nos nos permita a nosotros participar en los eslabones de la cadena de producción de maquinarias de alta tecnología y que se pueden comercializar en el mundo entero asimismo tenemos que seguir trabajando en el tema de la agricultura la agroexportación programas como mi riego es un programa importante que tiene como meta ampliar la frontera agrícola en las zonas altoandinas en más de 45 mil hectáreas esto también para generar desarrollo de lo que hoy día es la pequeña agricultura la microagricultura que se da en las zonas de los andes así como también avanzar en los grandes proyectos de agricultura en la costa a través del trasvase de aguas que se van a la cuenca del atlántico ahora a través de túneles pasan a la cuenca del pacífico transformando la naturaleza eso nos permite lo que vamos haciendo hoy día ampliar la frontera agrícola en más de 140 mil hectáreas con Olmos Chavimochic tercera etapa la segunda etapa de Majesiguas entre otros grandes proyectos todo esto tiene sentido dentro del marco del plan nacional de diversificación productiva otro tema que tenemos que trabajar que es un reto es el tema de la informalidad hoy día en el Perú más del 60% de la población económicamente activa es informal es decir se genera un circuito económico muy fuerte muy potente que no pasa por el sistema bancario que en muchos casos ni siquiera tributa pero que mueve la economía y hay que reconocerlo y tenemos para avanzar en lo que es el plan nacional de diversificación productiva en lo que es el desarrollo nacional tenemos que el Estado como Estado crear ofertas de servicios para que esta economía informal se vaya formalizando gradualmente entonces ese es otro de los retos que tenemos con el plan nacional de diversificación productiva necesitamos también trabajar lo que es la simplicidad en los trámites del Estado allí en los tres niveles gobiernos locales que son los municipios los gobiernos regionales y el propio Estado cuánto tiempo demoramos en colocar una empresa cuánto tiempo nos demoran en darnos respuesta un municipio un gobierno regional o un ministerio necesitamos articular entonces en este plan también lo que es la simplificación de las de los trámites las permisologías y necesitamos también encontrar cuáles son esos espacios esos nichos de oportunidades que nos pueden ayudar a desarrollar tenemos que mirar también el reto de lo que es analizar las potencialidades que tiene cada sector de la producción nacional y también el desarrollo de las grandes regiones del país en el Perú hemos entrado a un proceso de descentralización regionalización pero hemos creado gobiernos regionales que se han montado sobre los departamentos políticos administrativos tradicionales tenemos un gobierno regional por ejemplo en Tumbes como también tenemos un gobierno regional en Loreto como tenemos un gobierno regional en Tagna otro en Moque o otro en Puno pero todavía no hemos avanzado en lo que es la formación de estos grandes bloques macro regionales por eso el plan nacional de diversificación productiva también debe analizar estos los grandes ejes del desarrollo que se pueden dar en la macro norte en la macro centro y en la macro sur zonas macro regionales que tienen puertos importantes que tienen recursos hídricos que tienen infraestructura y vías de comunicación transversal al territorio que permite una una articulación de un mercado que tiene energía tenemos los fosfatos de Bayobar tenemos el gas en Cusco tenemos gas en Piura que tienen recursos naturales tenemos minería en la zona norte como en la zona centro como en la zona sur es decir tenemos las condiciones naturales las condiciones objetivas de poder desarrollar proyectos en estas tres zonas del país proyectos importantes y que eso es un reto también de este plan nacional de diversificación productiva que los pueda que pueda promover la inversión privada y que podamos ir de la mano el sector privado y el sector público es decir tenemos grandes oportunidades y no podemos dejar que se nos pase el coche no podemos dejar que se nos pase la combi así que desde hoy día tenemos que ponernos a trabajar para lograr capacitación calificación de nuestros jóvenes les doy un ejemplo como ustedes saben ya hemos construido el gasoducto en la zona de Ica tenemos en paralelo la región de Ica con su ducto de gas y las conexiones de gas doméstico cuando comenzamos a hacer la conexión de gas doméstico para que la población de Ica pague el gas barato muchas veces 12 15 soles 10 soles el consumo de gas mensual no teníamos los técnicos jóvenes que pudieran hacer las conexiones de gas doméstico y tuvimos que importar técnicos que vengan a hacer ese trabajo que lo podían hacer los jóvenes porque no nos hemos preocupado como Estado en capacitarlos hoy día estamos trabajando de manera importante en lo que es la capacitación de los jóvenes creemos nosotros que los programas de becas creemos nosotros que la nueva ley universitaria y tantos otros procesos en materia educativa nos ayudarán a mejorar la calidad de la educación la formación de técnicos de calidad y que entiendan que hoy día necesitamos profesionales como también necesitamos técnicos para mover la rueda de la producción nacional es por esto que creo que este plan nacional de diversificación productiva es un plan integral multisectorial y de ámbito nacional regional y local donde se incluye al sector privado y al sector público y para esto está el reto en el sector público del Estado de estar presente en todo el territorio nacional no solamente en la costa no solamente en las grandes ciudades de la costa sino en el interior del país un Estado que como he dicho no debe tener soroche no le debe tener miedo a tramontar la cordillera de los Andes y llegar a las zonas de nuestra Amazonía llevando servicios llevando desarrollo porque si no estamos acentuando la desigualdad que hay en el país el reto del Estado es también reducir las brechas de desigualdad porque eso no permite luchar frontalmente y con mucha eficiencia el tema de la pobreza y necesitamos entender que mientras más gente más peruanos se sumen a esta tarea de la producción y de empujar hacia adelante nuestro coche entonces avanzará más rápido y la gente que no podamos nosotros como sector privado y sector público incluirlos en lo que es el mercado estarán dentro de la coche y tendrán que ser dentro del coche y tendremos que empujarlos con ellos también que son programas sociales entonces tenemos que cada día tener políticas a través de este proyecto de poder incluir más gente que estaba en los bolsones de la pobreza y pobreza extrema a los bolsones de la producción y la mejor manera de hacerlo es entendiendo el sector privado y el sector público que tenemos que capacitarlos no podemos estar el sector privado peleándonos los cuadros de un sitio a otro sitio sino también tienen que ponerse la tarea de capacitar gente capacitar nuevos cuadros y el Estado el gobierno hacer lo mismo por eso este plan va a tener éxito estoy seguro es un plan que marcará la historia republicana del país porque nos permitirá tener una base productiva más amplia de la que hoy día tenemos nos permitirá a nosotros consolidar la clase media nos permitirá a nosotros darle un norte darle un horizonte y una oportunidad a los jóvenes que hoy día en muchos casos miran su futuro con mucha incertidumbre tenemos que darle certidumbre y esa es una tarea de los que hoy día gobernamos el país de la clase política pero también del sector empresarial que tiene mucho que decir en este trabajo que es llevar juntos el país el futuro del país y como digo solos se puede ir rápido pero sigamos juntos vamos a ir más lejos muchas gracias a todos ustedes que viva el Perú que viva el Perú